¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Pues comenzamos el mes de julio y tiene la característica este mes que es el más lluvioso, sobre todo para nuestra zona centro-occidente, por lo tanto vamos a ver llover mucho durante todos los días de este mes, ya que estamos en condiciones normales y por lo tanto las lluvias se van a mantener dentro de los rangos normales, por ejemplo aquí para la zona metropolitana el promedio de lluvias para un mes de julio es de alrededor de 250 milímetros, esto quiere decir 250 litros por metro cuadrado, eso es lo que esperamos quizás un poco más para este mes de julio en todo nuestro estado de Jalisco, pero veamos las condiciones atmosféricas que tenemos en este momento en que amaneció con algunas lluvias aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, veamos la imagen del satélite, podemos apreciar como hay mucha humedad concentrada en todo el centro del país, esa humedad es la que proporciona que en la tarde, la tarde noche sobre todo comiencen las tormentas eléctricas, los chubascos en buena parte de todo nuestro estado, veamos una ampliación de lo que está sucediendo en nuestro estado, podemos ver como la nubosidad prácticamente cubre todas las regiones y eso significa que hoy también tendremos un día de lluvias, tormentas eléctricas, incluso pueden ocurrir algunas tormentas locales severas en algunos puntos del estado, veamos que va a pasar en la zona metropolitana, 29 grados por la tarde, 16 en el amanecer con tormentas eléctricas y chubascos, sobre todo en la tarde noche, para Lagos de Moreno 30 por la tarde, 15 en el amanecer, igualmente la misma situación atmosférica, tormentas, chubascos en horas de la tarde noche, lo mismo para Colotlán con 32, 15 en el amanecer de mañana, para Ciudad Guzmán otro tanto, 30 grados por la tarde, 15 en el amanecer y con lluvias para la tarde noche, y también en Puerto Vallarta sobre todo confinado hacia la zona de las sierras tendremos tormentas eléctricas y chubascos, en Los Ángeles 75 grados Fahrenheit, la temperatura está relativamente fresca allá en Los Ángeles, 62 en el amanecer y solamente medio nublado en horas de la tarde, y los próximos tres días, próximos tres días en la zona metropolitana las condiciones no van a variar, vamos a tener lluvia todos los días en horas de la tarde noche, tormentas eléctricas que en algunos momentos pueden llegar a ser severas, estas tormentas eléctricas, la temperatura 29, 30 grados, 16, 17 grados en el amanecer, y en Los Ángeles va a continuar la temperatura agradablemente fresca allá en prácticamente los próximos tres días, 71, 70 grados es lo que vamos a tener los próximos tres días en la tarde, y 60, 61 grados en el amanecer, nada de lluvias, condiciones del tiempo excelentes allá en Los Ángeles. Ese es el tiempo y no olvide consultar nuestra página de internet que en este momento está apareciendo en pantalla, donde usted se mantendrá informado de las condiciones del tiempo aquí en la zona metropolitana y en buena parte de la República constantemente. Eso es lo que tenemos para el día de hoy, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Gracias. Gracias.